Cuba Información Que el mundo sepa que han vuelto nuestros héroes Que amanezca en ellos la luz de un nuevo día Que vuelva ya Nos encontramos en Boca de Samá Una pequeña localidad pesquera entre Guardalavaca y Banes En la provincia de Holguín El 12 de octubre de 1971 Un grupo de terroristas atacaron esta localidad Boca de Samá Y bueno, nos encontramos con Carlos Escalante Gómez Una de las personas que vivió esos hechos Y bienvenido Bueno, bien Me gustaría saber un poquito qué ocurrió aquella noche Bueno, pues Haciéndole un breve testimonio de aquellos actos Pues ya cayendo la noche Comenzamos a observar una embarcación Que navegaba de rumbo norte hacia el sur Venía con destino hacia nosotros Yo en condición del jefe de la unidad de guardafronteras De este lugar Pues me dispuse a defender Como estaba previsto Aquello Pues la embarcación llega hasta la cercanía de la boca de la bahía Y desde allí Pues Se desprendió una lancha intermedia Tras un comando compuesto entre 14 y 20 asaltantes Conocimos que era una organización contrarrevolucionaria del Alfa 76 Pues nosotros Al ponernos a defender este lugar Pues nos habíamos dividido en grupos de A2 y de A3 Y habíamos situado en la parte del Barlovento Una metralada de RPD 44 Con 300 tiros Y en la parte del Sotavento Pues otra metralada de la misma manera Mientras que Cubríamos la vigilancia del puerto Pues ya encontrándonos allí Cerca en el puerto Pues un pescador corría por la costa Había observado el grupo Que había desembarcado ya Y muy alarmado Pues Nos avisó que había visto un grupo de hombres Sin saber la cantidad ni quién eran Pues nosotros Por tanto el diólogo del arma Había visto el grupo armado Y ya en tierra El asustado vio a aquella gente Y entonces nos corrió a avisar Al llegar nosotros Al conocer aquello Pues salimos al encuentro de los asaltantes De los posibles asaltantes Que no sabíamos todavía quiénes eran Cuando llegamos aquí En este propio escenario Donde nos encontramos hoy Pues me percaté Que estaban derrumbando La puerta de la tienda La tienda del pueblo Y bueno Organizamos aquí Un orden combativo Pues me acompañaba Lidio y Riva Flecha Galán Y Ramón Sian Portensi Riva Flecha fue por la derecha Sian fue por la izquierda Y yo fui al frente Cuando llegué hasta la puerta de la tienda Pues di alto E hice fuego con revólver Entonces Ahí se dispararon Salió el que estaba dentro de la tienda Me disparó una ráfaga De un AR-15 Me cogieron cinco Tiro en la pierna izquierda Y tres en la derecha Por los impactos Y por los golpes Que sufrí en las piernas Pues caí al suelo Desde el suelo Pues continué combatiendo Sin percatarme Que los compañeros Que andaban conmigo Habían sido asesinados El que fue por la derecha Pues apuntalado A punta de cañón Pues fue el timado Y de la misma manera El compañero que fue por la izquierda Nosotros sin percatarnos Que la tienda del pueblo Estaba tomada Tanto dentro como fuera Pues bueno Y que estaban mejores armados Y mejores entrenadores Que nosotros Pero sin lugar a dudas Con los pocos recursos Que teníamos Pues simultáneamente La metraladora De 50 Que estaba en el buque madre Disparó Los primeros ráfagas Y éste alcanzaron Las dos niñas Ángela y Nancy Y Pavón Que vivían a la altura De la loba Mientras que la metraladora Que nosotros habíamos situado Disparó contra la embarcación Sin hacerle mella Pues el barco Era de casco de acero Y no le pusimos Pero que ellos Al percatarse Que le habíamos hecho Resistencia En distintas direcciones Pues salieron A la demandada No pudieron cumplir Su tarea Su misión Y llegaron Hasta la embarcación Que habían dejado En la costa Y se reembarcaron Intentaron Y desorganizadamente Llegaron Hasta el buque madre Cuando éste llega Hasta el buque madre Que se reúnen En él Pues bueno Comienzan a ametrallar Salvajemente El caserío Sin percatarse Que dormían niños Mujeres Ancianos Personas indefensas Pues ametrallaron Y en su totalidad De las viviendas Que habían Tomaron impacto De proyectiles Esto se sucedió Durante dos horas Y diez minutos En un combate frontal Como si hubiéramos Estado peleando Con una Gran Gran unidad de combate Sin que Esto pudiera Percatarle Ni interesarle Barrieron El pequeño caserío Con la metralla Teniendo Tendiendo como utilización Utilizaron Una metralla 50 Y un cañón 20 de milímetro Por las casas Aquí eran rústicas Rubamentarias No tenían las condiciones Que tienen hoy Pero Que el saldo De aquella acción Fueron de dos muertos Y cuatro heridos ¿Honoros oídos usted? Que los dos muertos Son los dos compañeros Que andaban conmigo Lidio Riafecha Galán Y Ramón Sian Portelli Mientras que los heridos Fueron las dos niñas Que vivían A la altura de la loma Con un civil Jesús Jesús Y Garza Osorio Y este cubano Que le está hablando Y Puedo decirles Que Que la vivienda Que había al lado De la bodega De la tienda del pueblo Pues ametrallada Por las balas enemigas Le Echapearon la baranda De la cuma A un niño Que dormía Y le rompieron el biberón Que tuvo más suerte que yo Rápidamente Tuvieron asistencia médica ¿Qué ocurrió? Aquí esto estaba Desierto Pues no teníamos Aquí Hacía poco Había Había pasado un ciclón Y había dejado Incomunicado Por tierra Este lugar Entonces Los que Los socorristas Llegaron A socorrernos A recogernos Y por mar Por aquí Por la bahía Hasta donde está hoy La marlen Donde están Las lanchas De la marlen De paseo Ahora Pues estaba La cobrotera de pesca Entonces por ahí Nos sacaron Eran Alrededor de las dos y media A tres de la mañana Llegamos al hospital Ya en aquellas condiciones Ya desangrados Pero que nos dieron Asistencia médica Inmediato Y al amanecer del día Pues ya estamos hospitalizados Las dos muchachas El civil y yo ¿Cuánto tarde usted En recuperarse Yo me tomé dos meses En recuperarme Pues el primer mes Estuve en el hospital De Santiago De Cuba Y el segundo mes Lo pasé en el Calicto García en La Habana Pues había que Hacerme cierta Cierta operación Porque tenía Obstruida Una vena Y entonces Allá había La especialidad Estaba allá Y allí me hicieron La operación Me hicieron El trabajo Y a tal manera Que quedé Aparentemente Perfecto Cuarenta años Después de aquello Que ocurrió Se sigue recordando Aquí en el En Boca de Samá Y bueno Está usted aquí Para poderlo contar Porque realmente Fue afortunado ¿No? Aquel día Al cumplirse Cuarenta años De los sucesos De Samá Podemos decir Que los recordamos Como si hubiera pasado Hoy mismo Pues solamente Me enorgullece Recordar a aquellos hombres Que fueron capaces De dar la vida Por estas tierras Que lo vieron hacer Ellos fueron capaces De darlo todo Mientras que nosotros Cumplimos netamente Con nuestro deber